qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a liberar espacio en vuestras pc vita y dependiendo de lo que haya usado la aplicación pkgj la free shop de pc vita puede ser que tenga más espacio o menos espacio ocupado de forma incorrecta vale pero yo en este vídeo de verdad voy a enseñar a cómo limpiarlo yo lo he hecho aposta vale lo voy a decir que yo he hecho aposta que se llene un poquito la memoria de mi pc vita sólo un poquito para mostraros dónde estaban los fallos para que podáis limpiarlo seguramente algunos de ustedes que no hayan usado mucho la aplicación aunque siempre la hayan usado correctamente y nunca les haya fallado ni siquiera van a poder liberar espacio pero seguro 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 que algún que otro juego vas a poder liberar y verás cómo vas a liberar un poquito más de espacio bueno como lo hacemos pues muy sencillo simplemente lo que vamos a necesitar es entrar en vita shell para dirigirnos a una carpeta que es donde se guardan las descargas fallidas del pkgj o el pkg y ya saben la free shop de pc vita entonces qué pasa cuando iniciamos nosotros esta aplicación y por lo que sea no falla algún juego la parte que se ha descargado ya sea un mega 2 10 20 500 vale hay gente que se descarga a juegos de 2 gigas y resulta que casi al final de la descarga pues falla o entonces si se encontraban con que tenían 2 gigas ocupado de espacio no sabían cómo cómo liberarlo entonces os enseño como en mi caso no hay mucho espacio porque los juegos que tengo son un poco grande pero como veis por ejemplo aquí en un x 0 que en mi pc vida pues tengo libre o sea tengo 14 con 32 gigas ocupados de 14 con 91 o sea me quedan apenas 500 megas y vale no llegan a 500 400 muy poco entonces donde se limpian estos archivos pues muy sencillo nos dirigimos a ux 0 y dentro de ux 0 solemos tener la carpeta pkg y vale que es la carpeta donde tenemos hay perdón pkgj coño pkg ahí coño pkg que es la carpeta donde tenemos nosotros bueno en este caso la aplicación me ha pedido instalarse y no sea auto instalado vale por ejemplo los que ahora mismo vayan a la tienda la pkgj van a encontrar si tienen el wifi activo que hay una pequeña actualización le dan a actualizar pero no se actualiza se descargará la última la última versión que es la 0 39 y se descarga dentro de ux 0 pkg y vale ahí simplemente le dan y la instala yo ya la tengo instalada entonces esto lo quitaríamos porque esto ya está instalado vale entonces en pkg y tenemos tenemos lo básico vale el conflicto xd el cual contiene los archivos los el texto necesario para la que la pc vita se conecta internet y los demás archivos que son las actualizaciones o sea la ruta de la descarga y demás donde están los juegos fallidos pues le damos atrás y en la otra carpeta llamada pkgj que hemos visto al principio porque me he equivocado aquí como veis estáis viendo todos estos que están por aquí debajo mía de aquí vale son del 9 del 11 a la 19 44 vale estoy grabando el vídeo ahora que son las 8 de la tarde pues ha sido mientras lo he probado he puesto la cámara he puesto el pc y demás entonces yo lo he hecho a posta vale yo me he puesto a descargar un juego por ejemplo en la men 2 a men 2 entonces cuando llevaba unos poquitos de mega descargados pues lo he cancelado me he puesto a descargar otro me he puesto a descargar otro simplemente para llenar esta carpeta para que veáis como realmente se llena y sin darme cuenta pues veo que aquí que tengo un juego por ejemplo del 23 del 10 del 2018 vale que aquí otra carpeta que apenas un archivo que tiene 1 con 50 acá creo que es un archivo no no sigo comprimido un archivo que está ahí desde vete tú a saber cuándo desde el 23 del 10 de 2018 y pues otro del día 6 otro archivo etcétera entonces que tenemos que hacer limpiar todo esto vale lo marcamos todo le damos al triángulo vale damos a ver si era por aquí me dejaba marcarlo todo en la carpeta más no pero aquí no estaba aquí coño perdón está debajo mía que no lo veía y eso que está debajo mía la opción marcar todo le damos a aquí marcamos todo le damos a triángulo y le damos a eliminar seguro que quiere eliminar esta carpeta archivo si queremos eliminarla entonces aquí dependiendo como decía del tiempo que haya callar está ahí que hayáis estado usando la aplicación está la ficha pues seguramente tendréis más juegos porque hay veces que falla y tú sin querer poner atrás lo descarga otra vez etcétera vale entonces vamos a ver cuánto me ha liberado en mi en mi caso como veis tenía 14 con 30 ya de 14 con 91 y ahora tengo 14 con 24 pero os digo que simplemente lo he hecho a post también descargado unos pequeños megas y demás vale para que me creara esas carpetas para yo poder limpiarla para que ustedes los vieran así que ya saben x 0 vale pk g importante la pk g y donde está el archivo config hay no toque nada vale hay no toque absolutamente nada tiene que ser la carpeta pk g j ahí lo que tengan ustedes lo quita porque son juegos que no se han instalado yo sigo teniendo mi juego vale lo de siempre tengo el super visión y el emulador pfba el time speeder que lo tengo en español que os tengo que hacer vídeo vale de cómo instalarlo en español traducido bueno en mi juego el music que tengo dos music y la gente pregunta oye porque tienes dos pues uno es de playstation mobile y otro es el que está para playstation vista por eso tengo dos y más portables y a vt color full que por cierto es la chica que sale en la intro del vídeo que mucha gente me pregunta oye qué juego es la chica que sale en la intro del vídeo pues de este juego vale del i a vt y nada más tengo aquí otro día más portables 2 el dimos vale todo esto que son mis juegos y nada se ve afectado simplemente hemos borrado lo que nos servía así que nada chavales sin uno a su carpeta que seguramente van a tener van a tener algo con lo cual van a ganar un poquito de espacio así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós